muy buenas tardes gente siempre venidos a este nuevo video como ya leyeron el título pues nos vamos a basar ahorita en el tema de la calefacción porque hago este video porque muchas personas ahorita están buscando la la ahora sí que tutoriales de de calefacción y muchos tienen dudas si realmente su aire acondicionado cuenta con esa opción de calefacción y hay tres sencillas formas de saber si tu aire acondicionado trae o no trae lo que es la calefacción y obviamente la primera forma de saber si tu aire acondicionado trajo esa opción es si en el momento que tú compraste tu aire acondicionado lo pediste en la tienda con el ahora sí que con las dos opciones tanto de frío y calor y checa en tu ticket de compra si te lo vendieron así si te lo vendieron así ya estás del otro lado y obviamente si no no tienes tu ticket de compra o si no compra o si no no te acuerdas si lo compraste con esa opción pues la segunda opción es checar en tu control remoto si trae la opción de calefacción ojo aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis hago este pequeño paréntesis porque les digo porque en la mayoría de controles remotos no importa la marca de aire acondicionado que tú manejes en el país que tú te encuentres hay muchos controles que traen la opción de calefacción aquí en el control remoto pero el hecho de que traiga lo que es la calefacción o el hit en tu control remoto no quiere decir que tu equipo traiga calefacción y por qué les digo esto porque como los controles ya los mandan configurados así para ambas opciones pero obviamente la el equipo que te venden es solo frío aunque traiga la opción de calefacción en tu control remoto si tú lo activas el equipo va a estar como muerto o sea no va a ser ninguna opción porque porque no trae no viene diseñado para la calefacción el equipo que tú compraste pero obviamente si tú compraste tu aire acondicionado con calefacción y frío pues obviamente alto activar lo que es la opción hit o lo que es calor en tu control remoto por ende va a empezar a hacer lo que es el proceso literal esa es la segunda opción que si tú no sabes que tu aire acondicionado trae calefacción haz la prueba activando lo que es el el hit o lo que es la calefacción porque obviamente todos los controles remoto viene así tal cual como hit y viene representado con un un solecito activa esa opción dale un tiempo de entre 15 a 30 minutos para ver si hace su proceso de calefacción durante el proceso de calefacción algunos equipos sueltan dos códigos de diagnóstico digamos así o dos códigos que hace que realmente empiece a hacer lo que es el proceso de calefacción y cuáles son esos dos códigos los códigos primero te avienta lo que es el df o el cf y obviamente alterna tanto el cf y df durante ese proceso de calefacción que te da referencia el df que es el de frost que ya empieza a ser digamos como un proceso de descongelamiento y el cf ya es cuando entra el tema de la calefacción si tu equipo trae calefacción y no te arroja esos códigos no hay ningún problema o sea quiere entender que ya te está haciendo el proceso de calefacción sale obviamente esa es la segunda opción de saber si tu equipo trae calefacción obviamente activando en tu control remoto la opción hit o calefacción sale la tercera opción que ya es algo más técnico si por ejemplo en tu en tu zona todavía no no empieza lo que es el frío pues y tienes dudas si realmente tu equipo hace lo que es el proceso de calefacción cuando llegue un técnico cuando llegan a revisar tu equipo cuando le den mantenimiento a tu aire acondicionado o si tú eres técnico y quieres cerciorarte si el equipo de tu de tu cliente tiene calefacción lo que puedes hacer es irte en la condensadora destapar lo que es la condensadora y checar si trae la famosa válvula reversible que es como una arañita ahora sí que trae la la válvula y tres así tres tubos que obviamente de entender que ese equipo trae digamos la famosa bomba de calor o como ustedes lo llamen queda entender que si trae calefacción ese equipo ojo y también quiero darles entender algo aquí ese tema de lo que es la válvula reversible o la válvula de calor como tú lo llames muchos equipos o a veces de fábrica lo mandan así pero en mente los equipos vienen identificado como solo frío realmente a veces es un proceso de error de fabricación o error de allá de donde le encajan que a veces mandan equipos con con condensadora con calefacción y evaporadores con solo frío realmente ese es otro tema pero obviamente si tienes duda si llega un técnico si tú eres técnico pues obviamente checa si el equipo trae como tal calefacción que al final de cuentas es la tercera forma de saber si tu equipo trae calefacción pero la forma más rápida de saber si tu aire consigo trae calefacción es haciendo la prueba en tu control remoto activando lo que es la opción hit que ahí viene ahí que viene ahí y pues ya con eso te cercioras si ves que el equipo ahora sí que el área empiezas a sentirse calientita este ya empieza a soltar ese airecito calientito pues de entender que tu equipo si trae calefacción si ves que pasó 15 20 30 minutos y el aire acondicionado no hace ningún proceso de calefacción por ende quiere de entender que el equipo pues no trae la opción de calefacción o simplemente no trae digamos este o está fallando digamos el tema de la calefacción pero obviamente por eso cuando recién te instalen tu aire acondicionado o si todavía tiene meses de que instalaste tu aire acondicionado haz la prueba como ya repetí el hecho que traiga en el control remoto la opción de calefacción eso lo trae configurado para cualquier marca de aire acondicionado salvo algunas algún lote de equipos que a veces ya el mismo fabricante te manda obviamente tu control remoto sin la opción de calefacción únicamente para los equipos que son en solo frío sale pero bueno eso era una duda que tenían muchas personas oye como sé que mi aire acondicionado trae calefacción la forma más rápida es activando lo que es la calefacción la primera opción digamos es ver si tu ticket de compra te lo vendieron tal cual con calefacción y la tercera opción pues ya es más algo más técnico puedes pedirle un técnico a alguien que revise si realmente la el tema de la calefacción este trae tu aire acondicionado sale y pues obviamente sería eso realmente no 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 hay gran ciencia y pues bueno sale lo que si les les he dicho que cuando tú vas a activar lo que es el modo calor pues lo configures bien para que el equipo haga su proceso normal no lo forces por así que tú encuentras un punto intermedio para que el equipo haga su proceso normal y si te suelta los famosos códigos de diagnóstico del DF o el CF pues da a entender que está haciendo bien su proceso de calefacción sabes a veces el CF y el DF lo repite varias veces dependiendo que tanto frío haga en tu zona pues si realmente va las temperaturas son menos un grado a menos dos grados menos cinco grados el proceso se repite varias veces sale bueno de mi parte sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo recuerda suscribirte regalarme un me gusta y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video